¡Suscríbete al canal! Antes de que salte la... Iba a decir la cola, pero no. Antes de que salte el... Bueno, pues la quali. Un momento, voy a poner esto en el móvil. Porque bueno, la verdad es que... No sé dónde se mira el chat. Vale, diría que es aquí. Ok. Ah, si se ha dio mi insulta, pues... Lo veré por aquí, ¿no? Está... En teoría está guay. Bueno, pego unas vueltitas. Ricas, ricas y tranquilas. Esto es todo para... Para calentar. Así que con calma. En el otro vídeo que subí en... O sea, que voy a subir a mi... A mi canal de YouTube. Hacemos esta misma variante. O sea, el mismo circuito, pero con la variante corta. Y toda esta parte que estamos haciendo ahora... Esta parte trasera del circuito, pues no se llega a ver. No sé ni qué pin voy a llevar. Mucho. No sé ni qué pinos. Gracias Madru, siempre es un placer tenerte aquí. Hace tiempo que no salí de tu vida. Epa, ya me has desconcentrado. Todo el otro día, Juan Dabate, sí, por cierto. Ahí lo dejo, eh, en directa. Bueno, yo no sé, el chat en el módulo funciona, en Twitch. Ya me sé que estás estrando en directa. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Vale, qué gata esto de más alcao. ¡Otra vez! Bien, bien, se ve bien. Gracias Madru. Eh, ¿cuándo hacemos un Battlefield? Pues nada, ya digo, yo el otro día voy a poner muy bien cerca, porque si cada escalón te hay que pagar la hostia, va a ser esto, gracias. Vale, va a durar el directo más poco. Pues un Battlefield, pues cuando quieras. Vale, yo... Bueno, a las terrenos que tengan mucho tiempo, pero algo de tiempo tengo. Habría que volver a... a reunir a los viejos. Vamos. You've got a slow car on the left. Car stop on the left. Go right. Vale. Deberías de que pareces un volante y el juego de Racing, y venía aquí conmigo, ¿no? Deberías de llevar el cico activo. Deberías de que pareces un volante y el juego de Racing y venía aquí conmigo, ¿no? Deberías de que pareces un volante y el juego de Chile. Fue un volante y el juego de Racing y el juego de Ruth. Ese es un volante que esté ahí. Y no, 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 no. Deberías de que aclaro el Genghaville de suerte. Y eso es el dinero de la Liga. Tampoco menos. Muy bueno. Hoy vamos. Y ahora. Vamos. No me voy a dar nada. No me voy a dar nada. Anda que estás fino tu modro. Bueno, ya que esta te voy a utilizar. ¿Se ve la cam? Se ve la cam? O no. No se ve la cam. Se te hace una apagada. A menos al piloto que estuviera en marcha. No se si ya está. No se ve la cam. No se ve la cam. No se ve la cam. Vale. Lo que es. Me imaginaba que sí. El interior debería ver. Está como quitada. Mejor no la pongas. La gente se... Un placer mi pomodoro siempre. Se te echaba de menos. O sea. O sea. Si te dirás. Argentina que te caracteriza. Bueno. Un placer. ¡No te rías, boludo! Voy fuera de la pista. ¡No te rías! 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 Es mi... Iba a decir que el primer viewer, pero no. Porque una vez jugando Dark Souls, tuve una persona que se quedaba aquí conmigo a ayudarme. Un Willy. Pero bueno, se puede decir que eres el... El segundo. El segundo. Siempre está bien, ¿no? El segundo. El segundo que... ...bueno. Y puede que la tercera incluso. Una amiga mía también me ayuda bastante. Pero... El tema de las imagen, los Overlayse y todo. ¡Gracias! Tranquilo que hará con lo que me pague YouTube y hará un día a... ¿tú estabas? Era en Zurich, ¿no? Voy a Zurich y te hago una visita. ¡Me voy! ¡Oh, horrible! Y yo me llamo... No. ¡No! 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 ¿Qué icono más gay acabas de poner? Cago en la puta 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 muy divertida y estar cinco tortugas por el fondo, o sea por la cola de la carrera, o me puedo pegar la hostia, la voy a salir y todo esto no habrá valido para nada, o simplemente y es lo más probable aunque bueno, lo de la hostia también es bastante probable, pero lo que suele pasar mucho es que la gente tire y yo no tenga ritmo para ser y entonces se ha puesto una carrera pues contra mí mismo, digamos, un poco aburrida, en ese caso, pues bueno, una putada aquí no estamos en crono, así que con calma, importante hacer bien esta parte da un poquito igual, pero sí que la segunda mitad del circuito ha de cerrar un poquito a fondo para para salir lanzado, ¿no?, a la vuelta con neumáticos frescos puedo, o sea, nuevos quiero decir, no frescos, puedo apurar la frenada ahí hasta cuando empieza la torreta esa alta que hay pero a medida que vayan a pasar las vueltas, porque nos dará tiempo a dar unas catorce vueltas, a partir de la vuelta ocho, nueve apurar la frenada ahí va a ser... van a ser risas esto, si esto me pasa en una de las dos próximas vueltas, el tiempo que pudiera hacer ahí, no contaría para aquí hay que salir lanzado sacrificar aquí la entrada un poco y vamos bueno, voy a estar callado, ¿eh?, en la medida de lo... de lo que pueda que soy un poco bocazas, pero bueno la entrada una vez que la entrada es de ventaja la entrada es de ventaja es, de fuera como la entrada tiene la entrada es decir, un tiempo y luego ya en la siguiente vuelta ya atacaríamos, ya desejaríamos un poquito más. Guau, casi me llevo el off track, he perdido mucho en estas dos curvas. Es que si piso antes a fondo yo creo que pierdo el coche. No va a ser mala vuelta para haberla hecho de primeras. Uno cincuenta, bueno. Así soy yo, ¿no? Uno cincuenta alto. He dicho que quería hacer uno cincuenta y dos alto. Va a estar bien, va a estar bien. Nada, hemos perdido aquí ya todo. Que en paso, dice uno. Nada, ya está todo perdido. No hemos agirto demasiado en esa curva. Pero bueno, uno cincuenta y nueve. Lo perdí. Guau. Pues menos mal que esta no es la que cuenta. En fin. Menos mal que ya tenemos un tiempo hecho porque... Porque telita. Voy a intentar conducir el coche así. Vale. Está el coche en la mierda. Paso, paso que si no me llevo más incidentes y la lío en el safety rating. Vamos a ver. Pause. Resultados. Nos pone cuartos de momento. De momento. Faltará gente por... Faltará gente por... Por clasificar todavía. Habrá gente que está en la última vuelta. Y... Pues bueno. No sé qué decir la verdad. A ver. ¿Quién me está? Están hablando por el TeamSpeak. Borjita. ¿Todo es tuyo? No está Borja. Nada. Si vuelve decirle que está haciendo streaming. Y que le jodan. Pero está mutez. Cojones. Amigo. Dile que estoy haciendo streaming. Que si me quiere insultar que por Twitch. Venga gente. Estamos. A ver. Pásame el streaming. Coño. ¿No te lo sabes? No. Esto jodes. Borregus. En Twitch. Búscalo. Sígueme. Like y favoritos. Con el cero. Pero pásalo. Con el cero cojones. Con el puto cero. Yo que sé. Ah si mire espérate. Te paso lo que he puesto por Facebook. Un momento. Tu enlace eh. Ahí arriba. Venga gente. Estamos. Microphone muted. Ay. Gente. Perdonad. ¿Se habrá cortado? No. Vale. 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 25 minutos de rato, así que no seas arrestado en la primera línea lento y que me tenga que pasar a estar a ser un tío más rápido y estar en las posiciones más retrasadas en fin 25 minutos no son 300 vueltas tranquilos gente son 25 minutos de carrera y cuando llegue el minuto 25 tranquilo Alex tranquilo loco y cuando lleguen los 25 minutos cuando pase líder por meta nos darán la bandera blanca y eso será la última la última vuelta en fin esto vaya vale vale en 30 segundos se lanza voy a comprobar una vez más que no tengo combustible puesto tengo las ruedas quitadas y poco más mucha mierda y veremos con lo que duro o ver mínima mínimamente decente me gustaría acabar con el menor número de incidentes posibles no llevarme un por 10 ni nada por el estilo lo que sea por debajo de 6 estaría bastante bien y a partir de ahí y a partir de ahí estar lo más arriba posible no salimos vale lógicamente no voy a estar atento al móvil vale lógicamente no voy a estar atento al móvil es jugarse esto car right keep to the left stay on the left lol vaya to que me acabe pegar stay on the left still there madre mía ok don't be aggressive come on we are at the top still there hold your line still there clear you got a slow car on the right go left go left go left no tendria que haber bajado segundo ahí muy mal que te follen hijo de puta yo oyes fardando de que hay reis genera una comunidad más o menos limpia right side still there clear on the right left side clear on the left vale pierdo aqui todo cubre el interior amigo yo eh car on your left still there hold your line ok you're in second stay on the right clear the next car is the leader car right madre mía me ha apresonado muchísimo este hombre clear right side clear on the right left side still there hold your line clear on the left venga fiesta uh las veo car on your left still there still there clear on the left left side still there hold your line me ha ido largo clear no le queria tocar no, no sabia donde estaba y tal y como he visto como iban en por el espejo retrovisor que se iban pegando hostias en la recta he dicho va que pasen car o do e ¡Suscríbete al canal! 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 con mirar los tiempos casi me voy fuera con mirar los tiempos casi me voy fuera 1,51, 8 el último giro bastante bien he frenado he clavado los frenos a tope en el asfalto porque me iba fuera me iba recto me iba recto majos me iba recto 12 minutos La mitad de la carrera ha pasado Lo dicho Los neumáticos ya fallan La torre ya no me vale como referencia de frenada La torre ya no me vale como referencia de frenada La torre ya no me vale como referencia de frenada Vale, no descartemos una lucha dentro de un par de vueltas con Raon y Wenzel porque estoy perdiendo mucho tiempo a respetar la torre ya no me vale como referencia de frenada la torre ya no me vale como referencia de frenada la torre ya no me vale como referencia de frenada la torre ya no me vale como referencia de frenada Casi me da El doblado casi me da macho He visto octogenarios en el geriátrico un poco más de último oregui Bueno pues este octogenario va a... va a segundo ya sabes lo que dicen Asier octogenario peleón me llaman joder ahora van a empezar Miguel y Asier me cago Dios no voy a poder leeros chicos así que desahogaros a gustos estamos aquí el club de haters on fire Miguel tranquilo que todavía quedan los dislikes los dislikes de Borja y así imagino que se pasará creo que estaba merendando el gordo del quiero decir que por haters aún queda alguno más los de T.S. y todos esos el puto doblado de atrás quedan un loquito yo creo en ti niño a mi niño enchufar al primero según le veas despecho vale nos quedan siete minutos de carrera vamos a ver vamos a ver y Si, si, yo también Miguel, me gustaría tener una pantalla de esta para leer tus comentarios, expresamente. Únicamente para los tuyos. Vamos a ver, viene el doblado muy fuerte, y el de atrás, osea, el doblado no le puedo, le voy a dejar pasar a la primera que lo intente, porque no me molesta para nada. El no se esta jugando nada con nosotros, y si nos tocamos la podemos liar. Y Raoni al final le hemos dejado a 7 segundos. Pues bueno, esta bien. Jaroslaw, ok. Estoy frenando muchísimo antes, porque no me interesa arriesgar nada ahora mismo. Los neumáticos se empiezan a notar ya un poquito. La CER 51-9 en la primera, osea, la vuelta número 9, a CER 52-1 en esta vuelta y sufriendo. Jaroslaw, ¿quieres pasar? No. 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 Jaroslaw, ¿quieres pasar? Acá han de mover el DS al grupo de los marginados, seguro Por favor, Giri, no me la líes Si quieres pasar, pasa Pasa, pasa Pasa, amigo, pasa Me la voy a liar En fin Estas cosas no entiendo para que las hace Me está amargando En la medida del puto off track Va, va Me cago en Dios Puto, puto Giri En fin Ale, cuarto, toma por culo, que bien La dirección tocada, estupendo Cago en mi vida ¿Por qué ha hecho eso? ¿A qué se estaba jugando conmigo ese hombre? Absolutamente nada Un cuarto de... Acá se me levanta Bueno, cuartos El... Que va decimoprimero Poniéndose en paralelo conmigo Pues no sé, para demostrar que es Que podía ir al mismo ritmo que el segundo Que iba en la carrera Pues me parece muy bien, chico Vale No, Giri O sea, para la derecha me pega unos volantazos Esta mierda Lo peor es que No puedo coger el talante Bueno, cuartos También aquí yo ya estaba desconcentrado en esta zona, eh Yo lo podía haber hecho bastante mejor Y no haberme ido tan largo Pero es que, joder No, Giri Última vuelta Bueno, cuando acabe la carrera Ponder alguna repetición, imagino De la salida o algo así que me pueda parecer interesante Importante ahora, cabeza fría 21 segundos el quinto La cuarta posición está asegurada Bueno, si me hubiesen dicho al principio de la carrera Que en una sala en la que tengo la decimoctava mejor marca O sea, nivel mejor dicho Habría acabado cuarto Pues lo habría firmado de cabeza Ya es que ya paso hasta de conducir Pero tal y como ha ido la carrera Pues yo creo que me podría haber merecido algo más Sobre todo con el Guiri Me llevo otro incidente ahora ¿O no? Pues eso, sobre todo con Por lo del Guiri este Sí La primera rata en el Internazional Circuit Tiene que estar ahí tocando la La gaita en la calle Y está aquí jugando a race En fin No quiero No En fin No sé No sé por qué ha hecho eso Llevo el coche reventado, o sea, llevo menos aerodinámica que un calacol envuelto en papel albán, no sé. No puedo, no puedes verme, Alex. Pues la gente me está viendo, será cosa tuya, eh. ¿Qué pasa? ¿A Ibiza no llega bien el internet o qué? ¡Muy bien! ¡Has hecho muy bien! Vamos a ponernos unas salidas. Yo soy este coche, el rojo. Y a ver qué ha pasado aquí. Esta ha sido la salida. Las salidas siempre son un poco locas. Ahí con mucho cuidado yo, porque en las salidas siempre soy muy, muy malo. Vale, aquí llega la zona rápida, la que ir por fuera es bastante peligrosa, porque la gente nunca te suele dejar espacio suficiente. O ahora aquí, que no se ve. Ya decía yo que notaba raruna la dirección. Vale. Lo voy a volver a poner, a ver. Porque diría que ha sido culpa mía. Pero es que, no sé. Ah, él se abre, él va abierto. Él va, él va colado. Vale, vale. Me quedo más tranquilo. Vale, aquí también el paralelo. Aquí vamos terceros ahora. Yo aquí aguanto por fuera. Ah, no, no, no. Vale. Vale, ahí ha habido hostia. ¿Qué te ha pasado, amigo? Vamos a poner blimp. Aquí estos dos, ¿vale? Va por el interior. De acuerdo, ya veo. Eso tenía que haber hecho yo, ¿no, Miguel? Haber me lo cargado de esa forma. Habría estado muy bien. Luego, pues ahí está ya... ¡Venga! Ya ha habido bastantes más incidentes, pero bueno, no los voy a... Yo siempre, si querían pasar que se juegasen ellos por fuera... La putada. Que muchas de ellas me he ido largo. Una vez más, esta curva rápida que se me va muy mal. Y luego no recuerdo cómo he conseguido ponerme segundo. Vale, él se ha ido abierto. De acuerdo. Ha habido hostias, ha habido hostias. Bueno, aquí acaba este streaming. No sé qué tal se verá, no sé cómo ha ido todo. Esto es un poquito a modo de prueba. La cam de momento no me ha funcionado. No entiendo el por qué, pero bueno. Lo he dicho acá. Imagino que lo subiré a YouTube si se acaba viendo bien y todo eso. Lo he dicho, en otra ocasión estaremos. Y hasta la próxima. Ha habido hostias, ha habido hostias. Bueno, aquí acaba este streaming. No sé qué tal se verá, no sé cómo ha ido todo. Esto es un poquito a modo de prueba. La cam de momento no me ha funcionado. No entiendo el por qué, pero bueno. Lo he dicho acá. Imagino que lo subiré a YouTube si se acaba viendo bien y todo eso. Lo he dicho, en otra ocasión estaremos. Y hasta la próxima.